Ya, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Ahí está. ¡Estamos de regreso! Gracias, gente. Oye, es como la que me piste, ¿no? La verdad es que estamos aquí súper entretenidos con rey porque siempre os cuento unas anécdotas. Oye, espérale. Híjole, a ver, continúale con rey. Una pregunta que no está tan padre, no me agradó nada de esto que pasa. Fíjate que Luisito Comunica estaba haciendo un video en la Ciudad de México, allá en una delegación en la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando de repente un sujeto acéfalo y carente de todo juicio, y bueno, ahí sale Luisito, ese no... Bueno, también, pero hay un video donde sale un personaje. Mira, ahí está. En este video que ustedes viendo, ahí sale un... El de azul con una mochila. Estamos en horario familiar, no quiero decirles. Pero sale esa cosa ahí y lleva una mochila. Si lo dejan correr, ahí vamos a ver cómo es la mochila. Él va viendo todo el tiempo hacia abajo y está grabando a la niña de enfrente, a la chica de enfrente, porque lleva una cámara y ya viste que va un celular con la cámara hacia arriba. Le estaba grabando... ¡No! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo no estuve ahí yo para agarrarlo? Le estaba grabando que... Le estaba grabando que... Le estaba grabando abajo de la falda. Le estaba grabando el malnacido este. Oye, no, qué horror, qué horror. Mira. De verdad, y nunca... A ver, dime una cosa. Ahí está Luisito, o sea, Luisito está haciendo su video. Sí, 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 lo hace su video y es como se da cuenta. Y que poca abuela, ¿no? Oye, qué horror, de verdad, qué vergüenza. Esto sí, totalmente reprobable. Oye, ahí está... Reprobable. A ver, espérense, ¿eso es súper ilegal? Sí, claro. Ahí está la cara de... Oye, dime una cosa. ¿El video lo subió? No, no subió. Es el video... No, él seguro lo usó. Luisito comunica. Estaba grabando el video. Bueno, el video lo vimos en privado. Sí, claro. Y se dieron cuenta. Y se dieron cuenta. Se miran... Oye, oye, ¿qué hace cuando se den cuenta? No, pues, no sé. Ya, ya se vio el video. Es un maldito depravo. Oye, no inventes esto. Pues, si lo ubican, denuncia. Mira, ¿cómo no sube? Yo hago que se trague el cilindro del señor que estaba ahí enfrente. Mira. Es que es eso lo que pasa, ¿verdad? No te das cuenta en ese momento. O sea, te das cuenta hasta que tomas el tiempo de... De verdad que, híjole, gente enferma. ¿Qué edad? Poca. Gente enferma y de verdad, híjole. Bueno, ya una vez que ya quemamos a este personaje, ya no va a hablar más de él. Un llamado a las autoridades que sigan la pista estipulada. La cárcel. Sí, denle cuidado con esa gente. Gloria Trevi ya está preparando una serie. No inventes. ¿Otra? Oye, pero a ver, es que a ver, no. Ah, no, perdón, era película. ¿Fue de ella? ¿Fue de ella? ¿Fue de ella? Y además no fue autorizada por ella, ¿no? Esta película. Todas las bioseries que no son autorizadas por ti, pues no son tus bioseries, ¿no? Porque te acomodan las cosas como te convienen. Ahora sí viene la historia, digamos, contada por Gloria. Pues Gloria, la va a hacer con Carlita Estrada, a ver si ahora sí le pega a la jarra. Bien. Este... Vamos a ver otra historia estilo... Lo dije yo, Anta, ahora sí denle chamba, ¿eh? Vamos a ver otra historia estilo Luis Miguel, que Luis Miguel no se metía a ninguna, nada. Él solo hacía ejercicio en las mañanas y sus amigos llegaban a decirle, vamos a ver lo mismo con Gloria Trevi, seguro, ¿verdad? Y a las ocho de la noche se iban a dormir. Oye, pero a ver, con Gloria, ¿qué? Bueno, con Gloria se viene esto, lo está haciendo de la mano de Carla Estrada, esta... Dicen, esta investigación, ¿qué investigación es? Sí, ya, ya, ya. Si tú sientas, a ver, cuéntame, ¿qué quieres que platiquemos en la serie? Claro, mejor... Que sí, que no, Gloria. Pero yo te voy a hacer una cosa, digo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero Gloria Trevi, a mí, a mí, se me hace como muy, este, chota, auténtica, o sea, yo siento que se iba a contar la verdad, no sé. O sea, tú, tú eres de las que dicen que Jenny Rivera es una gran señora, ¿ah? ¿Qué es eso de qué? ¿Por qué se me ha enseñado? No, porque, oye, a ver, ¿por qué eso se abre ahora? ¿A qué? ¿Por qué es grande? Mujer es grande, la madre Teresa de Calcuta, este Rigoberta Menchú. No, a ver. Pero Gloria Trevi es una mujer exitosa cantante, pero... Sí, pero siento, a ver, que su personalidad, yo no digo que haya hecho nada excepcional, digo que su personalidad se me hace como muy, como que va por la vida así de, llevándose a todo mundo por delante, o sea, no sé, como que no siento que tenga filtros, y que por eso siento que sí va a contar las cosas como fueron, ¿no? Pues ahorita todavía Gloria Trevi tiene la mega demanda encima de... No, 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 fíjate, yo vi la película de Gloria, ¿vieron la película de Gloria? Sí, claro. Bueno, no. Yo sí la vi. Yo no la vi. Yo sí la vi, está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. A mí me encanta Gloria, pobre por lo que pasó, pero... Gloria tiene un público interesante, que es el público en la comunidad. O sea, lo tiene a todos, o sea, todo lo tiene ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es parte, pero hay que ver lo que va a poner en la serie, o sea, en este proyecto habrá que ver lo que ella dice, va a decir su parte. Sí, a lo mejor omite, crees que omite algunas cosas. Evidentemente, tú si te hicieran una bioserie, ¿tú qué harías? ¿Yo? Sí, sí, sí. Empiezas con lo peor de ti, empiezas con lo peor de ti. Bueno, a ver, a ver, pero si no también y rating, porque a ver, a la gente le gusta... Bueno, yo en esa bioserie quiero ver la bronca con Pati Chapoy, la demanda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero es una cosa, yo espero ver la demanda de Chapoy. Bueno, bueno, es lo que yo quiero ver en la bios. Yo como periodista, quiero ver la demanda con Pati Chapoy. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? No, 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 bueno, primero estamos en lo que quiero ver. Quiero ver la demanda de Pati Chapoy, quiero ver qué pasó con su hija Nadalai, dónde la enterraron, qué pasó con ella. Eso, sí. ¿Qué onda con mi Sergio Andrade? ¿Dónde anda? Sergio Andrade evidentemente sigue trabajando y produciendo, porque es un Midas el señor. Ah, sí, es un monstruo en la producción. No, ya salió. Ya salió. O sea, después de todo. Creo que pasó más tiempo la investigación en televisión de lo que había sucedido que lo que él pasó en prisión. No, pero sabes que como dice Ray, es mega, mega talentoso. Es un Midas. O sea, es que la gente normalmente cuando uno critica creen que los odian. No va a haber resumidas, pero la otra parte que hizo no está bien. Ahora, yo también, yo sabes que también he juzgado de esta parte del Clan Trevi, entra a decir, bueno, ¿dónde estaban las mamás y los papás de esos chas? Exacto. Empecemos. ¿Esos son los primeros que se tienen que ir al monte? Sí, exactamente. Exactamente. Fin. Sí, porque no los cuidaron. Vamos a esperar a ver qué pasa con la serie de Gloria Trevi. Oye, ¿no se sabe para cuándo es tren o algo así? No, pues para el 2020, dicen. O sea, este año. Sí, cualquier momento. Este año ya sale a la luz. Sí, sale a la luz. Hay que ver quién interpreta a Gloria Trevi. ¿Quién va a interpretar a Gloria Trevi? A ver si le dan el tono de voz, porque Gloria tiene un tono, un acento tono de voz. Pero a ver, en muchas series, no en todas, por ejemplo, en muchas series ponen el playback, ¿no? O sea, por ejemplo, Diego Boneta porque canta increíble y le da como Luis Miguel. Ya ves, eso pasa cuando a la gente le gusta. Cuando la llamó. Pero en otras series. Ay. Cuando la llamó. No, pero sí canta. Y canta bien. Pero es la verdad. No, no. Es talentoso. Por ejemplo, la de Lupita D'Alessio, discúlpame, no cantaba, este, ¿cómo se llama la que la interpretó? La hermana de Chema Torre. Ay, Dios mío. Esta niña guapísima. Bueno, la hermana de Chema Torre, esa actriz, ahorita la busco. Ella no canta y interpretó a Lupita D'Alessio en la serie y le hacía playback. Lo voy a presumir. ¿La gustó a Lupita? D'Alessio hace ya algunos años. Y Lupita D'Alessio era muy neta y te decía, mira, fíjate qué tal me va a interpretar en un disco. Fui, grabé. Ay, la verdad, así Lupita, ¿eh? La verdad, me dio pena escuchar cuando decían el verso este de... ¿Cuál? El verso de... Ah, el de... Porque soy lujero. Porque no sé qué cosa. Es el video y... Vive, libre, salve. Y decía, Lupita lo dijo a eso, no me lo contó nadie. Decía, pobrecita, ni siquiera el verso se sabe. Imagina. Llegarle... Es que cuando tú te enfrentes a una persona como esa, por eso es que Rami Malek, este hombre que interpretó a Freddie Mercury... Sí, qué bruto. Oye, por eso es que el Joker... Pero fue, te juro, que años de preparación para llegar a eso. No es como, ahí está el papel, no sé, pues no, es años. Es que para ser, por ejemplo, para hacer una bioserie tienes que ser un actor. No un cuate que se para y que ahora sí que se lo soplan. No, bro. No, ok. Bueno, también. Ok. También porque sí se lo soplan para estar en frente y que lo soplen. lo que va a decir. Entonces, pues, entonces, es eso, es diferente, si me explico. Señora, ustedes dicen, niño, si tú me entendiste, explícale a tu mamá. Niño, si tú estás viendo la tele, vente al colegio. ¿Puedo seguir con otra nota o ya le paramos? No, sí, no, es más, te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Se vas a quedar con nosotros, pero ya para despedir. Para despedir todo y para que nos despedir. Vamos a hablar de la gordura de Sheila Durkan. Oye, esa. Rápidamente. Y de Sheila, Sheila. La hizo de los míos Durkan. Y de Lele Pons. Lele Pons, me la llevaron a un programa en tele. Tenemos tiempo, rápido lo digo. A ver. Lele Pons la llevaron a un programa en tele, ¿no? Dicen, oye, se la trajeron de no sé dónde porque era influencer. ser cosa, que una cosa es estar en redes y otra cosa es hablarle a unos medios aquí o hablarle en redes, es muy diferente. Bueno, me la traen aquí a México, a un programa de tele, y ¿sabes qué? La producción que estaba, pero bueno, vaya su ra, enojados. ¿Por qué? Porque la ponían a hablar al prompter y no sabían. La ponían a conducir y no podían. Ahorita les vamos a platicar. Datos, detalles, detalles, ¿qué pasó? No se muevan. Les cuento cómo estuvo ese asunto. Se le cayó el Antepa. Sí, 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 sí. ¿Quién es Lele Pons? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué corazón sí lleva al programa en Nueva? 10, 48. Ah, sí. ¡Nos las echamos! Sí, llegamos. Nada más Shaila y Lele Pons. Va. Shaila y Lele Pons. Va. Ah, por las manos y las hicimos otra.